Si la patria es el canto de una madre El pueblo y esas calles que de niño transité Si la patria es los riscos y aquel valle El sobre y dulce acento de una janta sin doblez Si la patria es un sueño sin pantera Esa hermosa quimera que aún recreo alguna vez Tengo que cantar con voz emocionada Un himno que revienta y dice Patria Patria canaria Patria 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 Si la patria es conciencia del pasado Patria Patria Si la patria es la risa de mi gente, y un canto confesino tan sentido y diferente. Si la patria es un sueño sin bandera, esa hermosa quimera que aún recreo alguna vez. Tengo que cantar con voz emocionada, un himno que revienta y dice... Patria, patria caraña. Patria, no soy malo. Eres un mal de rosa y verde y platanera. Eres un drago, una julaga y un tarro. Eres la brisa que cimbrea las pulveras con un soplo de pasión. Patria, patria caraña. Patria, mi eterno amor. Patria, patria Es, da es mi patria, patria canadina, patria, patria, mi te amo. Paglia, patria, patria, mi te amo. Paglia, patria, patria, mi te amo.